¿Qué tal? ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Todo lo que hemos aprendido el día de hoy con el Padre Colomer. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en que la vamos a comentar por aquí o veo, los leo también aquí en sus comentarios. Bien, en este último programa, para no hacer como un resumen de lo que hemos visto, porque vamos a estar poniendo en la descripción de este video en YouTube, en Orando con Marcela, para que podamos ver desde un inicio, nos habla acerca cómo la belleza de la castidad es la belleza de la verdad y la belleza del amor. Es importante saber que, acuérdense que Dios, todo lo que viene de Dios, cuando dudamos y decimos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? A ver, ¿es bello? ¿Es bueno? ¿Es verdadero? Viene del Señor. No es bello, aparentemente es bueno, pero es ambiguo, no es verdadero, entonces no viene del Señor. También la belleza de la castidad es la belleza del amor, ya que nosotros, como hombres y mujeres, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese Dios trino, qué hermoso hace esa comparación, ¿no? Entre los ángeles y el hombre. El ángel es un ser totalmente espiritual, pero cómo nosotros estamos unidos en la trinidad. Me resultó súper interesante cómo él lo explica, que el hombre es más imagen de Dios que el ángel, porque el ángel, que también está creado a imagen y semejanza, es imagen de un Dios que es unidad. Pero dice, sin embargo, el hombre es imagen de Dios en su unitrinidad. Entonces, es por eso, comenta que nosotros somos creados más a imagen de Dios. Yo me pongo a pensar, queridos hermanos, ahorita que estamos en tiempo, ya a punto de iniciar nuestra Semana Santa. Dios no murió por los ángeles, no mandó a su hijo único, a lo que más amaba, a morir por los ángeles. Los ángeles lo vieron, tuvieron también su prueba para ver si realmente lo amaban. Ejercieron su libertad, como nosotros también nos dio la libertad nuestro Señor. Y ellos, por una vez que dijeron, no, no estamos contigo, ¿qué fue lo que sucedió? Luzbel, bueno, se desató ahí esta guerra angélica que ya conocemos en el cielo. Y nosotros, ¿cuántas veces fallamos y cuántas veces el Señor nos tiene misericordia, nos perdona y manda a su hijo único para que regresemos a él? Que era la única manera de volver a él, porque él es el camino a la verdad y la vida. De verdad que tendremos que sentir muchísimo agradecimiento. Vamos a pedirle al Señor esa gracia de poder entender el amor tan grande que él nos tiene. De verdad, hay que pedirle. Aquí nos está platicando el Padre Colomer, donde la alteridad del hombre y la mujer, dice, puede ser abordada por el hombre de tres maneras distintas. Que en el lenguaje clásico ha designado con tres palabras griegas. A lo mejor ya lo habíamos escuchado o tal vez es la primera vez que lo escuchas. Bueno, es el amor eros, también hablamos. El eros es un amor sensible, es un amor instintivo, que vamos a platicar un poquito más. Vamos a abordar de eso. El amor filia, que es aquel amor personal y el amor espiritual. Pero hay un amor todavía el cual el Señor nos pide, nos pide y nos dice, tú también puedes vivir de cielo en la tierra con este amor. Vamos a ver de qué se tratan estos amores. Aunque ya los vimos, vamos a hacer un resumen. Siempre es bueno, no sé ustedes, a mí me gusta escuchar y luego decir, bueno, vamos a ver qué podemos retomar de esta plática. Finalmente lo que se busca es la purificación de los primeros dos amores para llegar al eros. Perdón, para llegar al ágape. Vamos a empezar con el eros. Como ya lo explicó el padre, es este deseo de unión con aquello que nos atrae por su belleza. Es una atracción de aquello que es bello, dijeran los griegos. Y es importante, claro, porque cuando buscamos a nuestra pareja, bueno, pues no lo buscamos feo o no lo buscamos de una manera que no nos atrae. Y ojo, no precisamente, o no tanto feo, sino que no nos atraiga. Yo de verdad que doy gracias a Dios de que nos ha hecho a cada uno de nosotros tan distintos y diferentes. Imagínense que a todos nos hubiera hecho de la misma manera. Imagínense, o sea, cómo vamos a escoger entre uno y otro, ¿no? Y cada uno de nosotros, si logramos ver con esos ojos de la castidad, esa calidad de la mirada, que también vamos a hablar más adelante, que ya lo tomamos, pero vamos a leer este Lucas y vamos a meter a leer Mateo también, que es lo que dicen respecto a eso. Imagínense si todos fuéramos de una sola pieza, o sea, a todos nos gustaríamos por igual a todos. Y cómo el Señor nos va haciendo tan distintos y a lo mejor a unos les gustan morenos, otros les gustan más blanquitos, otros les gustan más apiñonados, otros altos, chaparritos. Somos tan distintas, las razas son tan distintas, pero hay que pedirle finalmente al Señor que nos dé la gracia de poder ver ese corazón, de pasar de ese Eros, que es importante para conseguir nuestra pareja, para conseguir esa reproducción, para que sean fecundos y nos multipliquemos y que si no el hombre, pues moriría la raza, ¿verdad? Pero hay otro amor también que no solamente es este amor de pareja, es esta atracción, sino que existe un amor que es filia, como ese amor filial, ese amor espiritual y personal que nace no de esa percepción de la belleza, sino de ese acto libre por el cual voy eligiendo a mis amigos libremente. Tal vez porque en ellos no tanto que percibo la belleza, porque nuestros amigos, ¿qué nos interesa si me atraen o no? No, porque estoy buscando algo más, estoy buscando esa cualidad que hay en su corazón. Entonces esas cualidades me atraen, no sé si a ustedes les pasa, hay como que ciertas almas, yo me siento atraída hasta ciertas almas y a otras no. Pero a veces yo me he cachado que me siento a lo mejor hace tiempo atraída tal vez hacia ciertas almas que tal vez es un vicio que yo tengo. Entonces vamos a suponer que a mí me gusta hablar mal de la gente o me gusta criticar. Ah, pues mira, ya sé a quién le gusta el chisme, ya sé a quién le gusta criticar. Entonces pues me empiezo a juntar con esa persona o a lo mejor le gusta, soy una persona que le gusta hacer trampa en los negocios, no sé. Bueno, no, no, le estoy poniendo ejemplos, no cogeo de ese pie yo. Y bueno, entonces, ah, mira, conocía esto o a lo mejor igual y por interés necesito tal o cual cosa, necesito sacar un crédito o necesito que me ayuden con el trabajo. Entonces me siento atraída por él, pero ya no estoy viendo sus cualidades si no es algo demasiado mundano. Entonces a veces no sé y digo yo, ah, pues está bien, puede estar bien porque me atrae sus cualidades como amigos. Pero ahí lo importante, como dice, como nos enseña el padre, que finalmente el amor agape va purificando nuestros corazones. Es decir, se tiene que purificar el eros porque no solamente lo voy a ver a la otra persona como un cuerpo, que ya lo hemos visto en los programas anteriores de la castidad, sino verlo como un rostro. Pero eso viene con la purificación del Espíritu Santo, también el filia. Para que me sienta atraída por esa persona, tengo que pedir que purifique también mi interior, el Espíritu Santo, para que pueda encontrar las cualidades, las cosas buenas, que no me atraigan los vicios de la otra persona, sino que me atraiga que su virtud, que la virtud sea lo que me atraiga a la otra persona. Y esto lo voy a lograr cuando yo empiezo a sentir o a conocer al Señor a través del amor agape, que este amor, dice, viene directamente de Dios, es el único amor que se diferencia el agape entre el eros y el filia. El eros es ese amor sensible o instintivo que tenemos, el filia es ese amor personal, filial, espiritual que me atrae a las demás personas, y está este agape, agape, que es la caridad y la gracia divina. Me llama tanto la atención y puedo entender mucho más a Dios cuando yo puedo ver esto. Fíjense, el amor que viene directamente de Dios es un amor completamente ¿qué? Gratuito. Y la gratuidad, discúlpenme mis queridos hermanos, pero eso no es, no es mundano. Esto no viene del Señor. La caridad y la gratuidad solamente viene del Señor. Es un fruto de una libertad perfecta, que esta es la libertad de Dios. Y lo confirmamos con esto, porque Dios nos ama porque nos ama, porque pensó en nosotros, porque ahora sí casi creo que porque le dio la gana amarnos, porque Él es amor. Él no se siente atraído hacia nuestras cualidades, hacia nuestras cosas, no. Él nos ama porque nos ama. Como decía aquí San Bernardo, que lo teníamos por aquí, dice que el amor que ama por amor. Y fíjense, fíjense qué hermosura Dios quiso compartir con el hombre este tipo de amor. ¿Y saben cuándo lo compartió? Cuando nos hacemos padres y madres. Entonces, dime si no, ¿tu hijo, cuando nació, tuvo que haber hecho algo para que lo amaras? ¿Lo amas más porque tiene tal o cual cualidad? ¿Porque es igual a ti o es idéntico a ti? Tú lo amas y te derrites por él simplemente porque es hijo de tus entrañas. Porque lo amas gratuitamente, haga lo que haga, deje de hacer, te diga. Obviamente, tú te sientes amado también, pero somos vulnerables. El amor nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque el amor da libertad. El amor no es como un robot. Dios no nos creó como un robot de que tú me tienes que amar. No, nos dio la libertad para que nosotros decidiéramos a través de nuestra voluntad. Eso ya lo hemos visto también en otros programas. A través de nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra voluntad de amarlo y seguirlo. Porque hemos decidido hacerlo. No porque somos robots y lo tenemos que hacer. Y fíjense qué hermosura. Ojalá pedirle de verdad con todo el corazón a nuestro Señor que purifique nuestros amores. Porque la amistad del Señor, fíjense qué hermosura. Y es lo que nos pide hacia los otros. Es unilateral. Él nos ama porque decidió amarnos. No porque seamos buenos, ni para que seamos buenos, ni porque le vamos a dar. O sea, yo, o sea, qué interés puede tener Dios en mí. Pero a lo mejor yo sí puedo tener un interés en Él. Pero Él nos dice, purifica. Se me viene a la mente una frase de una amiga que me compartió cuando estaba ante el Santísimo. Donde Jesús dice, ven, acércate al fuego. Yo soy el fuego, refiriéndose al Santísimo Sacramento del altar. Yo soy el fuego que purifica tu alma. Ven y déjate consumirte en mi amor. Ojalá que podamos ir al Santísimo Sacramento más seguido y adorar al Santísimo. Entonces, la amistad del Señor, este amor egos, eros, es unilateral. Perdón, el agape. Él, de Él hacia nosotros, no depende de nuestras cualidades. Él finalmente se da en su amistad cualquiera que sea, como quiera que seamos. La caridad purifica nuestros amores. El eros y el filia, haciéndolos más transparentes y más desinteresados, claro. Porque a lo mejor al principio nos vamos a sentir atraídos por esa persona, pero bueno. Luego vamos a decir, ok, me siento atraído, pero ahora lo quiero conocer. Vamos conociéndonos y en base de ese conocimiento ya veo si voy a ser capaz o no ya de unirme a esa mujer o de unirme a ese hombre. Para eso es el noviazgo. Noviazgo y después yo me quiero comprometer, no solamente la veo como un cuerpo, sino como un rostro y quiero hacer una alianza de amor. Una alianza que me va a comprometer, que yo me voy a dar y esa persona se va a dar. Es algo totalmente de donación. Y fíjense, lo que dice la primera de Corintios, que a lo mejor, bueno, decimos, pues ¿sabes qué, Marcela? Yo ya estoy bien purificada. Definitivamente mi amor que yo siento hacia mi esposo y que yo siento hacia mis amigos realmente es purificado y es casi, casi un amor agape. Bueno, vamos a ver si es amor agape. Vamos a verlo en la primera de Corintios 13, del 1 al 13. Lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ponernos como que un examen de fin de semana. Un examen muy personal. Nada más perfecto que el amor. Estamos hablando del agape. No estamos hablando ni del eros ni del filia. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado. Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. Vamos a ver cómo está nuestro examen, cómo está nuestro corazón. El amor es paciente y muestra comprensión. Mi amor es paciente hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mi pareja, hacia mis padres, hacia mis amigos, jefes, grupo de trabajo, apostolado, hacia mi iglesia. Muestro comprensión cuando se acercan, cuando me buscan, cuando hay alguna situación que no me parece, pero lejos de condenar, la justifico, lo comprendo, la amo. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. ¿Cómo está mi amor? ¿Soy celoso? ¿Quiero que me amen, pero solamente a mí? ¿Que no se abran a otras personas, a otras amistades? Yo nada más quiero tener aquí a mis hijos. ¿No les doy esa libertad? No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No actúa con bajeza. Respeto a mi pareja, a mis amigos, a mis padres, ni busca su propio interés. Me acerco a alguien. Simplemente porque quiero una amistad verdadera, porque deseo conocerlo, o porque me va a ayudar en el trabajo, porque esa amistad me va a dar estatus, porque puedo sacar algo de esa persona. ¿Por qué la busco? ¿Tiene interés mi amistad? No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Me arrastra el actuar con precipitación. Me enojo con facilidad. No tengo paciencia. No tengo realmente esa caridad, ese amor. Y no puedo olvidar lo que me hicieron, ni mis papás, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi amiga. No puedo olvidar lo que me hizo. No se alegra con lo injusto, sino que se goza en la verdad. Me da gusto que la otra persona le vaya mal porque se lo merece. O me gozo en la verdad, aunque a veces la verdad me cuesta trabajo, pero es la verdad. El amor perdura a pesar de todo. Lo cree todo. Lo espera todo. Y lo soporta todo. ¿Cómo es mi amor? ¿Estoy soportando todo? ¿Ha perdurado a pesar de todo? ¿O ya me rajé? ¿Ya me fui? El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre. Hablamos del madurar, ¿verdad? Aquí necesitamos madurar. Dejé de lado estas cosas de niño. El Espíritu Santo tiene que venir a madurar nuestros amores. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo. Y hay que adivinarlas. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres es el amor. Bien. Tiene que ser algo sumamente personal y ver de qué manera son nuestros amores. Qué tanto amamos o estamos amando simplemente eros. Estamos amando filia. Es así como por etapas. Pero todos pueden estar, pienso yo, a un mismo nivel cuando me decido amar de una manera ágape. Cuando me dejo purificar por el ágape. Por la caridad. La caridad va purificando nuestros amores. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, cuando finalmente nos dejamos renovar por el Espíritu Santo, nos dejamos purificar por el Espíritu Santo, esas heridas emocionales que yo sentía van sanando. Y ese amor eros que yo siento por mi pareja, ya no nada más es esa atracción. Va pasando más el tiempo, como dice el padre, que no hay amistad, que dure 100 años o matrimonio también. Pero se va solidificando. Es más fuerte que al principio. Porque no solamente es corporal, sino que se va pasando también como por el filia. Ya me voy interesando más en él. Nos hacemos uno. Nos conocemos. Pero si me dejo sanar, renovar por el amor, el Señor que es capaz de resucitar a un muerto, es capaz de hacernos nuevos todos los días. de resucitar ese amor. No porque tengas 10, 15, 20, 30 años de casada. Entonces, entonces, ¿qué? Ya estoy aburrida. Entonces, ya esto ya no tiene sentido. Entonces, esto ya es pura costumbre, ¿no? No. Estoy a punto de cumplir 22 años de casada y les tengo que decir la verdad. El amor que siento hacia mi esposo es un amor más maduro, más responsable, pero también me encanta. De verdad, le pido, Señor, préstame tus ojos. Lo veo más guapo a mi esposo. Lo veo hermoso. Me encanta decirle. Lo abrazo. Lo beso. Y de verdad, que, aunque no sea el hombre más guapo, aunque no sea el hombre más, bueno, de este mundo, guau, yo le pido al Señor que me dé la gracia de verlo así y te lo da. De verdad, créanme, hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio. Tenemos que ir a la fuente del amor y el Señor te da esa gracia y que nuestra mirada se vaya convirtiendo más casta para que, obviamente, podamos ver a los demás hombres, a los demás mujeres castamente. No solamente de una manera que solamente veamos sus cuerpos, sino ver sus rostros. La castidad va surgiendo en nosotros en la medida de que nuestros amores del deseo eros y de la amistad filia van siendo impregnados y transfigurados por el amor de caridad. Es decir, ¿cómo puedo hacer? Bueno, voy a practicar lo que ya vimos, primera de Corintios 13. es que todavía mi amor es egoísta. Bueno, voy a pedirle, Señor, dame esa gracia de ser paciente, de mostrar comprensión, de que no tenga celos, mi amor, de que no aparente ni se infle, de no actuar con bajeza, de que yo no busque mi propio interés, sino que busque el interés del otro, que quiere mi esposo, que quieren mis hijos, que quieren los demás. Dame la gracia para no actuar precipitadamente y que no me deje llevar por la ira. Dame también la gracia de olvidar, de ser como tú, Señor, de que cuando voy de comprender esa misericordia, aunque no lo vamos a lograr en su totalidad, como cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación y nos perdona, de verdad, quedan perdonados y olvidados nuestros pecados. De no alegrarme con lo injusto, sino gozar en la verdad que mi amor perdure a pesar de todo, que lo crea todo, que lo espere todo y lo soporte todo. Él va purificando nuestra afectividad. La caridad purifica mi afectividad. Todos los problemas que yo tuve en mi niñez hace muchos años, no sé, con mi mamá, con mi papá, con algún tío, primo, con alguien, si yo me dejo consumir por ese fuego del Espíritu Santo, me va a ir sanando para que mis próximas relaciones ya no sean como tóxicas o ya no sean malintencionadas, para que ya mis ojos puedan ser luz, para que solamente mi amor no esté pensando en yo. Yo quiero, yo deseo, yo necesito ese amor egocéntrico, sino que sea un don de uno mismo al otro y a Dios. Eso solamente es obra de la caridad y la castidad es esta calidad del amor. Hay que pedirle al Señor con toda, con toda, de verdad, con nuestro corazón que nos vaya purificando, sobre todo a nosotras, las mujeres. Hay que ir madurando, como ya vimos, y esta maduración del amor nos va a permitir ver las exigencias del otro, los deseos del otro. Voy a tratar de aceptar a esa persona, a construir en ella alianza. No solamente me casé para que él me haga feliz, no, me casé para ver cómo yo puedo hacerlo feliz. Ya tengo muchos años de casada y siempre he pensado en mí, bueno, vamos a empezar hoy. Solamente tenemos el hoy. Vamos a comenzar a pedir de verdad a que nos dé esa gracia de esa alianza de amor con nuestra pareja. Y se requiere sobre todo tiempo, esfuerzo, pero voluntad, mucha voluntad. La castidad ajusta nuestra mirada y nuestro deseo a la luz que había en la mirada primera de Adán y Eva. Imagínense si pudiéramos mirar con esa mirada de Adán y Eva, esa mirada que estaba antes del pecado original, cuando después de eso ellos se ven desnudos, ellos ya pueden ver lo que eran, ven también su miseria. La caridad nos va acercando y nos va purificando junto con la castidad, ahí lo que va haciendo es que va a limpiando este instinto primitivo que hay en nosotros y nos va devolviendo la luz anterior al pecado y la capacidad de verse por completo como seres personales, como lo habíamos platicado, como rostros. Por eso la castidad solo es posible cuando ese amor ha sido purificado, como ya hemos dicho, por el Espíritu Santo. Si no viene el Espíritu Santo y nos dejamos realmente seducir, enamorar, no lo vamos a poder lograr. Fíjense qué interesante es esto. Cuando para que la plata se haga un anillo, por decir, se tiene que someter al fuego así como nuestra alma como al fuego de la purificación. Es decir, hay que morir para vivir. ¿Qué significa? Cuando la plata o el oro pasan por el fuego, uno de los dos tiene que ceder, tiene que renunciar a su naturaleza, tiene que renunciar para transformarse. el oro renuncia a su naturaleza y el fuego en manos del alfarero lo va haciendo, esa joya preciosa lo va haciendo de nuevo y se puede mostrar como esa obra de arte. Pero para que eso suceda, tuvo que haber la renuncia, tuvo que haber sucedido una renuncia anterior. Así que necesitamos renunciar, el hombre necesita renunciar a su naturaleza de hombre ante el fuego purificador del Señor y van a ver qué es lo que va a hacer con nosotros, algo grande. Entonces la mirada va a recobrar esa luz anterior del pecado y se van a cumplir las palabras de la carta de Tito. Fíjense, Tito 1.15. ¿Qué es lo que dice Tito 1.15? Dice, todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer nada es limpio, hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Si estamos medio chuecos, si cuando lo único que podemos ver es el mal de la gente, cuando no logramos ver sus cualidades, vamos a pedirle al Señor que venga realmente, venga y que penetre. Vamos a acercarnos al sacramento de la reconciliación y le vamos a pedir perdón por solamente ver de una manera como sumamente material, como un objeto al hombre y no lo hemos visto como sujeto a la otra persona que nos dé la gracia y la capacidad de verla como un ser, como Él nos ve a nosotros y créanme que nos va a dar esa gracia si nosotros se la pedimos. También aquí les quiero leer algo tan bonito que vi aquí en Lucas 7 que menciona que menciona el padre a ver es que mencionó Mateo pero también mencionó Lucas con esa mirada que Jesús le dice a Simón no sé si ya te hayas leído este capítulo pero bueno por si por algunos despistados que a lo mejor no nos acordamos vamos a ver Lucas 7 36 fíjense al 47 vamos a ver de qué se está refiriendo al Señor el fariseo y la mujer pecadora un fariseo invitó a Jesús a comer entró a su casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer en aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo tomó un frasco de perfume colocó se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume al ver esto el fariseo al ver o sea el fariseo vio a la mujer al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente o sea ni siquiera lo expresó lo pensó si este hombre fuera profeta refiriéndose a Jesús sabía que la mujer que lo está tocando es una pecadora conocería a la mujer y lo que vale finalmente no sabía con quién se encontraba pero Jesús tomando la palabra de verdad que a mí me sorprende y le pido esa aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón imagínense ante ante esa ofenda ante esa ofensa hacia el hermano o sea hacia la mujer que es imagen y semejanza de Dios Jesús responde Simón tengo algo que decirte pero qué paciencia ay señor que me dé esa paciencia para explicarle a mis hijos o cuando hablo con mi esposo habla maestro le dice y Jesús le dije un prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 monedas y el otro 50 como no tenían con qué pagarle les perdonó la deuda a ambos cuál de los dos lo querría más Simón le contestó pienso que aquel a quien le perdonó más y Jesús le dijo has juzgado bien y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón ves a esa mujer ves el ver en su totalidad no nada más verlo con los ojos con los ojos terrenales y mundanos sino quiere el señor o sea no sólo con los ojos del amor Eros y posiblemente Filia pero Filia ya queremos buscar una cualidad no 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 él lo único que veía era el Eros ves a esa mujer cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para los pies mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me has recibido con un beso pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos tú no me ungiste la cabeza con aceite ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies por eso te digo que sus pecados sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado en cambio aquel al que se le perdona poco demuestra poco amor que tal mis hermanos ya vamos sabiendo de qué se está tratando esto esto se trata de amor no se trata ni de que soy muy buena en matemáticas en finanzas vendiendo casas excelente corredora excelente repostera llámale como le llames dedícate a lo que te dediques ya lo vimos en 1 Corintios este 13 no o sea así hablara todo los lenguajes de este mundo tuviera donde profecía o sea fuera el saber más elevado pero si me falta amor en cambio el señor bendito sea Jesucristo ve él es capaz de verte a ti y verme a mí lo que hay en el interior tal vez si yo me acerco a ti tú vas a creer que yo me acerco a ti como ese amor filia o porque quiero buscar también ese amor ágape pero a lo mejor solamente es un eros a lo mejor no me interesa más que algo demasiado mundano pero el señor que sí puede ver que te conoce a ti y me conoce a mí él es el único que conoce nuestros corazones hay que pedir de verdad que purifique nuestros amores tan y tan terrenales y tan mundanos que nos dé la gracia de verlo de ver al otro como él nos ve a nosotros ojalá que se lo pidamos con todo nuestro corazón para que haga de verdad que maravillas en nosotros hablando acerca de la luz Mateo 6 22 23 tu ojo es la lámpara de tu cuerpo el ojo que vemos con el ojo que observamos con el ojo la naturaleza la creación de qué manera la vemos la vemos despreciándola la vemos lujuriosamente la vemos piadosamente nos duele cómo vemos la naturaleza tu ojo es la lámpara de tu cuerpo si tus ojos están sanos todo tu cuerpo tendrá luz pero si tus ojos están malos todo tu cuerpo estará en obscuridad y si la luz que hay en ti ha llegado a ser obscuridad cómo será de tenebrosa tu parte más oscura cómo es nuestra mirada cómo vemos al otro qué tanta luz tenemos interiormente la castidad nos da la posibilidad de contemplar a todos los demás a hombres y mujeres como seres hay imagen y semejanza de dios como tú quieres ser visto como yo quiero ser vista la castidad es una calidad de la mirada por la que vemos la verdad profunda del otro y nos relacionamos con él según esa verdad pero hay que pedirle al señor que purifique que limpie nuestro corazón así que antes de irnos si me lo permites vamos a hacer una oración en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor jesucristo gracias por todo lo que nos das gracias por nuestra vida bendito seas y alabado seas padre gracias por nuestros ojos que nos has hecho para ver tantas cosas pero aún señor aún hay tanta miseria dentro de mí hay tanto amor egoísta egocéntrico celoso envidioso tantas cosas que me alejan del hermano y alejándome de ellos me alejan de ti te suplico señor que por pura misericordia mandes el día de hoy a tu espíritu santo te lo pedimos por la intercesión de tu amada madre y en el nombre de jesús que vengas y que purifiques nuestros corazones que purificas nuestras intenciones nuestras afectividades que nos purifiques a todo 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 lo que hay dentro de nosotros queremos fundirnos queremos dejar de ser nosotros para que seas tú ese alfarero para que seas tú quien nos transforme en lo que tú quieras señor según las cualidades que nos has dado a cada uno que tengamos la capacidad de ver al otro como tú nos ves a nosotros para que nuestra mirada sea limpia sea pura y que siempre estemos pensando en el otro purifica nuestro amor señor señor jesús hágase señor hágase en mí según tu palabra aquí estamos padre y prepáranos especialmente para esta semana santa prepara nuestro camino que vamos a iniciar este viernes de pasión danos fuerza para ayunar danos fuerza para cumplir ya estos últimos días de nuestra penitencia pero si no está todo esto impregnado de amor de nada sirve lo que hagamos por eso te pedimos que vengas y purifiques nuestro amor amén